Hola amigos, bienvenidos a mi canal.Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. El nuevo episodio de Ya Sock Seversen llegó a la pantalla el jueves por la noche y rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales y fue visto por más de 250 mil personas. Independientemente de su idioma, miles de personas de todo el mundo pudieron reunirse. Frente a diferentes pantallas para ver cómo la historia de Kerem Bursin y Afsanur, Sankaktutan continúa en los personajes de Ates y Leila. Tras la entrega anterior, esta nueva emisión también trajo consigo una serie de escenas de suspenso. Entre estos se encontraba sin duda uno elegido por los seguidores de Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan por su significado romántico. En estas imágenes, Kerem Bursin toma de la mano a Afsanur Sankaktutan y le enseña a comunicarse con un hermoso caballo acompañándolos mirándolo a los ojos. Gracias al usuario de Twitter Estela 861. La escena fue vista con subtítulos en español, lo que fue elogiado por la comunidad. Como era de esperar, esto se debe en parte a la química en pantalla de ambos, pero también es el más popular en las redes sociales por la forma en que promociona la serie. Una de las preguntas legibles y revela que algo más podría estar pasando. Punto y según las versiones de algunos medios. Sin embargo, por ahora, Kerem Bursin y no parece haber señales de que Afsanur Sankaktutan haya ido más allá de la actuación. Parece. El segundo episodio de Yasok Seversen se emitió este jueves por la noche. Hora turca. Según la noticia, los fanáticos del actor turco han comenzado a moverse en las redes sociales. Especialmente en Twitter, con el hashtag Gato a Teila en la noche y en horas de la madrugada. En la segunda parte de Yasok Seversen, titulada El testamento de Al-Aka. Ates hereda la tienda comercial de Al-Kah Holding y tiene que hacerse cargo de ella. Ates, Kerem Bursin, que rechaza el testamento a costa de privarlo de la herencia. Cambia de opinión cuando descubre un secreto sobre el pasado. Esta segunda entrega fue mejor recibida por la audiencia y los periodistas de espectáculos, de Turquía, quienes aplaudieron la forma en que comenzó a desarrollarse la historia y las escenas que mostraban los cambios de humor de la pareja protagonista y por supuesto el trabajo de actuación. Kerem y Afsanur. A medida que se transmitía el episodio y después de un tiempo. El hashtag Gato y Yasok Seversen se convirtió en la agenda de fans de Kerem Bursin en Twitter. Para saber qué tan fuerte fue la serie cuando se emitió en Turquía. Tenemos que esperar las calificaciones de audiencia de hoy.